Nuestra generación ha sido testigo de momentos de angustia, incertidumbre y tristeza. Por eso, hoy, más que nunca, te invitamos a disfrutar de las promesas de nuestro Dios, permaneciendo aferrados. Yo estaré contigo cuando hables. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4.12 En 2016, tras finalizar un seminario en un congreso de jóvenes, un muchacho me pidió que le firmara un ejemplar de mi libro, Visita mi Muro. Mientras lo firmaba, aprovechó para lanzarme una tremenda pregunta. Pastor, acabo de completar la lectura de su libro y me he preguntado, ¿Pono usted en práctica todo lo que ha escrito? Tras pensar unos segundos, le respondí, no. Lamentablemente, no siempre pongo en práctica todo lo que escribo. Más bien, escribo para motivarme a mí mismo a estar a la altura de la verdad que he compartido. Tal vez mi respuesta inquietó al joven, ya que probablemente él esperaba escuchar que, significativamente, había una innegociable sintonía entre mi vida y mis escritos. Sin embargo, sin embargo, no quise ceder a mi congénita hipocresía, y decidí responder diciendo que soy un ser humano lleno de imperfecciones infinitas e irritantes. En su segunda carta a los Corintios, Pablo declaró que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Segunda de Corintios 4 y 5. Y luego agregó que somos como vasos de barro. Versículo 7. ¿Y cuál es el tesoro? El evangelio de salvación, el poder no radicar en nosotros, sino en Dios, que nos ha dado el extraordinario privilegio de compartir su palabra. Si nuestra labor contribuye con la edificación de alguien, no es porque seamos fuertes y dignos, sino porque Dios, por su gracia, ha decidido usarnos a pesar de nuestra indignidad. La grandeza no radica en los mensajeros, sino en el mensaje de un evangelio que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Romanos 1.16 Como Moisés, Jeremías, Isaías o Pablo, cualquiera de nosotros puede sentir que no está a la altura del solemne llamamiento que ha recibido en Cristo, que su vida refleja una inmensa debilidad. Si esa es tu experiencia, he aquí la promesa divina. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Éxodo 4.12 Qué esperanzador es saber que el poder radica en el mensaje, no en el mensajero. Gracias por escuchar Aferrados, un devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.